fuente sorda un espacio de los servicios informativos de radio andújar escribe y presenta juan parras que tan señoras señores bienvenidos bienvenidas las vacaciones acabaron y ahora toca enfrentarse con la realidad detrás hemos dejado unos meses en los que hemos vivido todo tipo de situaciones y todas unidas a la evolución de la pandemia que recordemos ha sido el acontecimiento más importante que hemos vivido en los últimos tiempos el más compartido porque no ha encontrado fronteras que limiten su contagio y el que más dolor ha infringido a las personas porque es cierto que la economía le ha dado un gran golpe pero ha sido la pérdida de seres humanos la que más nos ha dolido y que nos ha obligado a compartirla tampoco han faltado sobresaltos que nos hayan hecho detenernos en su análisis y con diferencia afganistán y las consecuencias que estamos conociendo con la llegada de los talibanes al poder ha sido una de las más importantes el incendio que aún sigue consumiendo andalucía concretamente en sierra bermeja en la provincia de málaga tampoco nos ha permitido dormir tranquilos y más a nosotros que disfrutamos de un espacio natural como es nuestra sierra que también este año afortunadamente sale ilesa luego de unas temperaturas incendiarias por sí mismas y no menos por la importante presión humana que ejercen sobre ellas quienes acuden a ese espacio en busca de paz para el alma y descanso para el cuerpo en la ciudad el verano lo hemos superado como hemos hecho siempre es decir evitando el sofocante calor que nos ofrecían a las horas punta y disfrutando de la mañana y la noche allí donde nos recibían con los plazos abiertos como ha sido el caso de bares y cafeterías que han sido unos auténticos héroes a lo largo de toda la canícula y en los que por fin desde el ayuntamiento se les ha tenido en cuenta y han podido recuperarse aunque sólo sea o haya sido en una pequeña parte del bofetón económico que les ha venido dando la pandemia desde el primer día que se iniciaron los confinamientos en cuanto a la decisión de instalar en el real de la feria exclusivamente las atracciones y evitar casetas y chiringuitos esta feria decir que ha sido determinante para que la propia ciudad viva una feria desde una perspectiva desconocida que le ha cambiado la cara y que la ha presentado patrocinando un dinamismo que creíamos perdido naturalmente no todos estarán de acuerdo con esta decisión pero creemos que haber vivido en estos días festivos no ha dejado indiferente a nadie en otro orden de cosas también este año nos hemos quedado con las ganas de disfrutar del cine las noches de verano parece mentira pero es así que nuestra ciudad no disponga de un espacio en el que se proyecten películas que nos permitan disfrutar un poco más del fresco de la noche algo falla en el espacio que protagonizan nuestros emprendedores porque quizás seamos la única ciudad de la provincia que no cuente con un cine de verano al uso también debe servir a quien corresponda en el ayuntamiento cuando devalorar la presión que la ciudadanía sufre cuando acude a la calle en días de tan intenso calor para plagar nuestras calles y avenidas de una arboleda que nos permita disfrutar de zonas de sombra evitando en lo posible caer en la tentación de las que sólo adornan y buscar las que además ofrecen sombras generosas finalmente señores señores por aquello de cerrar el capítulo de lo que hemos compartido este verano seguimos reclamando una política de control sobre quienes usando cualquier vehículo autorizado no atienden las normas de tráfico y circulan como le da la real de la gana que es algo que nos parece bien por aquello de que todos somos libres ciertamente pero hasta cierto punto porque justo cuando la libertad del otro se enfrenta a la nuestra el asunto cambia radicalmente así está expresamente prohibido circular con bicicletas y patinetes por los acelerados y calles peatonares si es así y es así que se exija sin dilación naturalmente si desde la concejalía correspondiente y la propia policía local se entiende que no hay que ir tan lejos que nos hagan saber que las ordenanzas recién aprobadas quedan sin efecto y todos están contentos volvemos mañana señoras señores gracias